El Máster de Psicopatología Clínica Infanto-Juvenil tiene como objetivo adentrar al alumno al ámbito de la práctica de la psicología en consulta mediante una actualización teórica de los principales temas que nos encontramos, trabajando tanto en la evaluación, el diagnóstico como la intervención. Estos los dividimos en cuatro módulos. El módulo de enfermedad crónica, que incluye discapacidad intelectual y trastornos del aspecto autista, el módulo de trastornos del comportamiento, el módulo de trastornos emocionales y el módulo de psicología legal y forense. El Máster consta de dos años y cada año se realiza 300 horas de prácticas en un centro. Si necesitáis más información, podéis poneros en contacto con nosotros. ¡Os esperamos!